bienvenido a este canal amigo te estoy hablando desde el legendario fia 1 el fia 1 este es año 93 este modelo dice modelo mille en los documentos dice modelo mille creo que en argentina es el modelo ssr o sbr corríjame no sé qué diferencias tienen uno del otro este es obviamente un motor carburado 1.3 litros y bueno es ya mi tercer vehículo yo el primer vehículo que tuve fue un for corcel año 86 luego lo vendí tuve luego un fiat 147 año 83 también lo vendí y ahora tenemos este fia 1 todos saben que estos vehículos son vehículos ciertamente económicos tanto en su precio como en su costo de repuesto en pleno 2018 todavía estos carritos creo que éste fue restaurado estos carritos aún andan en la carretera amigos sí señor bueno el este le estoy mostrando este carrito porque seguro le voy a estar haciendo alguna ajustes no sé reparaciones por aquí tenemos el reloj de temperatura vamos a aprovechar que tenemos este carrito y vamos a estar aprendiendo un poco más de mecánica tics sobre vehículo podemos estar haciendo debates les voy a mostrar lo que hay bajo del cofre el motor 1.3 litros fiat entonces aquí les presento el motorcito 1.3 vino con esta telita aquí no sé si este es su carburador original se los muestro ustedes me dirán si es el carburador me parece que ese carburador no es original del carro pude ver que le instalaron una bomba eléctrica porque al parecer se dañó o se gastó la original esa que está allá abajo y en estos estudios y bueno ahora tienen los frenos un poco largos casi no frena tengo que revisar el líquido de frenos a ver mejor dicho tengo que pulgar los frenos todo ese tipo de cosas que estaré haciendo las estaré documentando y ustedes me darán su opinión a ver qué les parece me da alguna sugerencia si alguno tiene un fría 1 sobre algún tic alguna reparación que le puede hacer alguna mejora aquí tengo un cable suelto no tengo cornet ahorita claxon no pita el carro en absoluto porque está trajo una pero estaba ya dañada y la despegue y bueno amigos la persona que me lo vendió me me dijo que le instaló este compresor para el aire acondicionado pero no tiene gas parece que perdió el gas no creo que por los momentos le instale el gas que le falta y bueno quería mostrarles eso y porque este va a ser el paciente donde estaré aprendiendo sobre un poco más sobre mecánica porque tienes que tener un vehículo propio al que puedas hacerle las adaptaciones mejoras esta barra tengo ganas de sacarla y pintarla cuando luego tenga un poco de pintura negra y así algunas piezas que veo como esta tapa que está oxidada y todo ese tipo de cosas que le vaya haciendo al carrito la estaré documentando fiat año 93 focos cuadrados como le dije aquí él llega como modelo mille mille 4 presión no me equivoco pero no sé cómo se llamará en tu país el motor dice fiat lancia madame brasil qué más les puedo decir originalmente cuando me lo vendieron esa goma que ven ahí en la goma de la triseta esa goma me ha costado un mundo conseguirla tenía una ruptura y lo que hice fue poner la ruptura hacia arriba para que no bote más aceite hay presencia de aceite sí pero ya no es igual que cuando estaba la ruptura hacia abajo y bueno muy contento porque voy a estar metiéndole mano como dice en este carrito para irle haciendo su ajuste lo que le falte no sé por qué tienen la antena acá avícenme o comentenme si hay un lugar donde pueda ir una antena que no sea dentro del motor a veces este cable se me sulfata bastante comenten también si sabes algo del sulfato en los contactos normalmente yo sé que los contactos se sulfatan por mal contacto pero a mi parecer no tiene mal contacto no sé por qué se estará sulfatando si es que se mueve cuando el carro está andando y por eso se sulfata bueno amigos este canal es para eso para hacer debates aprender sobre mecánicas sugerencias y cualquier cosa que sea referente a los automóviles y alguna otra cosa bueno lo estaré comentando en el canal vemos en un próximo vídeo suscríbanse dale like comparte con alguien que le gusten los carros vehículos si tiene un fia 1 y nos vemos en un próximo vídeo amigos